Mujeres hermosas, hombres aplicados. Ayer el doctor Guido Gómez Mazal estuvo por allá y me dio mucha alegría saber que alguien que está en un proceso de consolidación plena de su figura de cara a los procesos venideros, pues se está identificando con ese tipo de actividades que para nosotros son prácticamente intrascendentes. Pero cuando se habla de la Feria de las Flores en Jarabacoa, esa es su gran actividad. Cuando se habla en Ocoa de las patronales, esa es su gran actividad, ese es su festival Viña del Mar para los Vanilejos. La Feria del Mango, ese es su gran evento. Y qué bueno que allá estuvo el Ministro de Agricultura, Ministro de Industria y Comercio, una serie de funcionarios dándole apoyo. Y el doctor Guido Gómez Mazal que no puede ausentarse de ese tipo de actividades que de algún modo impactan a miles de personas, me dio mucha alegría saber que estuvo por allá también. Estuvimos dando una huertecita, coincidimos con la presentación del folclor del Ministerio de Turismo, excelente participación la que tuvieron los cantantes. Pero la gran atracción de eso es cómo bailan la música dominicana, cómo bailan la mangulina, cómo bailan lo que somos. Y por eso me he constituido en un crítico de que la señora Ministra de la Cultura, doña Milagros Germán Olaya, haya asistido a una boda de dos hombres en España. Yo no tengo nada que ver con los temas de carácter de sexualidad. Cada quien que se case con lo que quiera. Ahora, usted no ha visto al Presidente de la República en una boda de dos mujeres, ¿verdad que no? Usted no ha visto al Presidente de la República en una boda de dos hombres. Entonces, ¿por qué tengo yo que tolerárselo a Milagros Germán? ¿Por qué tiene el país que tolerárselo a la Ministra de Cultura? No. Usted tiene que tocar la música que toca el Presidente y si usted quiere ir a España o donde sea a tocar la música de sus amigos maricones, renuncie del gobierno. Y no quiero amplificar ese tema por la característica del programa, pero les invito a que lo busquen en mi canal de YouTube. Este país hay que comenzar ya, porque lo que viene en los próximos días, no es para que nos... No, un besito de dos hombres, no, no. Lo que viene en los próximos días es apartar los hombres de los niños en la política dominicana. La oposición no se va a quedar de brazos cruzados. Esto viene duro. Y el que no toque la música del Presidente Luis Abinader, que en este momento se encuentra en la Policía Nacional pasando balance a una serie de temas de gran importancia para el país, quien no quiera tocar esa música tiene todo el derecho de irse a su casa, de irse a Cheverney, de irse donde quiera, de irse a la boda de los maricones, a tocar la música que le dé su gana. Pero permítale al presidente que toque la música que él entiende que le da frutos al país. Felicitaciones a los mexicanos que hoy, luego de decenas de décadas, escogieron a la primera mujer que va a presidir ese país, Claudia Sheinbaum, una mujer de gran alcance en términos de formación, doctora en ingeniería, se ha especializado en dar a conocer en México y resto de esa nación azteca, de esas comunidades, de esa franja del continente, la optimización de la energía de carácter natural. Ha sido alcaldesa de México, fue ministra de medio ambiente durante seis años, de modo que estamos frente a una mujer con todas y cada una de las características para continuar la obra cercana de carácter social que ha venido llevando durante seis años Andrés Manuel López Obrador AMLO, que según las informaciones que nos suministran nuestros amigos de izquierda, son hermanos de ideología. Felicitaciones a Morena. Se religió la izquierda, aunque ya en el mundo no existe la ideología, ya lo que existe son los intereses, la izquierda, la derecha, la ultraderecha, aunque los mexicanos lo cogen muy en serio eso. Y comentábamos antes de llegar al programa con Félix Luna y nuestro amigo Claudio Cabrera que allá se dio un escenario parecido acá. O sea, fueron casi los mismos números más adelante los revisaremos y creo que el continente con la elección de doña Claudia Chemba ha dado un gran paso de colocación una vez más de ese sexo que no es el débil, que es el sexo hermoso, es el sexo tierno de la naturaleza. Al colocarla en la primera magistratura mexicana nos deja totalmente claro que los países del continente seguimos dando pasos hacia la civilización política en todo el sentido de la palabra. Felicitaciones a los mexicanos con los que tenemos muy buenas relaciones comerciales, vínculos diplomáticos durante muchísimos años y creo que ellos están a favor o en contra, pero muy felices con que ya a horas han realizado su proceso en las alcaldías, en las congresionales y en las presidenciales, pues se sabe que la señora Claudia será su próxima presidenta. Muy buenas tardes y gracias por estar conectados con nosotros. Tu voz al mediodía por la Super 7. Soy Delvis Santos. Domingo Ramírez, hermano. Gracias por ver el video.